Ana María, ¿nos escucha? Sí, señor. Buen día. Buen día. Bueno, han pasado ya algunos días después de esta lamentable noticia de lo que pasó con su hija. ¿Qué novedades tiene hoy respecto de certezas de lo que pudo haber pasado con Rocío? Novedades, no tengo ninguna, nada, no, nada de mí. Novedades. Lo único que me siento, aparte de lo que ya no la tengo ni hija, me siento mal porque la justicia no está haciendo lo que tendría que haber hecho. A ella no me le hicieron nada propia, no me explicaron nada, no sé dónde están las ropas de mi hija, mi hija cuando estuvo tirada, estaba con ropa. Mi otra hija cuando fuera me la podía vestir, estaba con el pantalón y la bomba chica abajo, y nada, me calzado, quedó para arriba, su cara marcada como si le hubiesen apretado un dedo, así que como marca de dedos en la cara. ¿Cuál fue el motivo, Ana María, del que no hicieron la autopsia? Nadie me explicó nada, no, nadie me dijo nada, nada de nada, nadie. Dijeron que ella se horcó y que se horcó y ya está. Eso fue todo, que ella se mató. Dijeron que mi hija no, se mató. Ella no, se mató, ella tiene dos bebés. Y no lo hizo ella. Si ella me quería mucho, me dijera, mi hija más querida. Pero ella no se hizo, ella nunca tuvo intención y le había suicidado mal. Ana María, ¿qué tal? Nicolás la saluda. Entendemos, por supuesto, el momento que está viviendo y, por supuesto, la apoyamos en esto. Le quería consultar lo siguiente. Usted nos decía que no le dijeron nada para realizar una autopsia. ¿Usted hizo este pedido, usted le manifestó que estaba en desacuerdo con la idea de que su hija se haya suicidado, se haya quitado la vida? Mi hija estuvieron en la morgue, yo no, yo estaba, no estaba bien, andaba haciendo también el trámite del cepillo. Así que, mi hija más, estuvieron ahí y le dijeron que bueno, que las cosas no le hicieron porque ella se mató nada más. Le escribieron una defunción de asfixia, no sé qué otra cosa más pusieron en el papel. Hay cosas que no entiendo, porque no estoy bien, joven. ¿Usted en este momento está en el hospital? No, estoy, estoy por salir de mi casa, porque tengo que ir a ver un abogado. Quiero que me digan por qué no le dijeron una autopsia. Quiero que se investigue, que mi hija no se mató. Quiero saber quién ha sido, de mi sinvergüenza, que me haya quitado la vida de mi hija. Para tratar de entender un poco qué pasó finalmente con Rocío, hay que remontarse a los días previos. ¿Qué pasó en los días previos? ¿Se sentía insegura? ¿Había mencionado algo? ¿Se sentía en disgusto con algo? ¿Estaba temorizada? ¿Cuál era el día a día en esos días previos de Rocío? No, eso siempre, cuando venía así, me decía que tenía miedo, porque yo hace mucho, hace dos años, un año, no me recuerdo bien, hicieron la denuncia en trata de persona, porque ella se me desapareció. Y el padre de él, la bebé, se me la había llevado ahora. Después, ella se volvió. San Pichanán me llamó llorando que el chico le había pegado y que la vaya a buscar. Yo fui a buscarla, cuando llegué a Pichanán, ella ya no estaba, ya estaba aquí en Salta. Cuando yo llegué a Salta, ella, una mujer, después que, o sea, llegó aquí y no la vi después. Después, cuando ella apareció, pasando, eso había sido en junio, julio, ella apareció en enero, golpeada, me dijo que una mujer la tenía en 20 de junio, que le pegaban, hacían vender droga. Le habían cortado la oreja, le dije que ya cuando se quería venir, no la dejaban venir, la tenían en una esquina, sino que la hacían vender droga y tal, después de día la tenían encerrada. Ella logró dispararse, llegó a mi casa y yo la llevé a la brigada. Bueno, y ahí el internet, yo le dejé un teléfono del hospital, porque era policía comunicando, que tenía que trabajar, ver mis nietos. Y ella iba bien, entonces en el momento de que yo, o sea, que me venía, la estaba llamando por teléfono. Ella me preguntaba de los bebés, entonces siempre estábamos con mi casa. Y nada, un día me dijo, mamá, el Coya me está mandando mensaje. Y él me va a hacer dinero sin dinero a la policía, ni a los jueces, porque ellos le pagan a la policía, ni a los jueces, para que no le hagan nada. Ana María, sí, le quería consultar algo. ¿Usted vincula todo esto que está contando con la muerte de su hija? ¿Cree que tiene algo que ver? Sí, sí. Sí, creería que sí, joven, no sé. Ajá. Yo no sé, pasó, pero en muchas cosas. Perdón, usted recién mencionaba que alguien le enviaba mensajes y que, bueno, ella de alguna manera... Sí, eso está en el jujado, ¿eh? ¿Usted conoce? Está en el jujado, el teléfono quedó en el jujado, con el jujado, ¿eh? El teléfono me dijeron que era en el jujado, entonces fue en el jujado, ¿eh? Y usted sabe si su hija tenía, digamos, le respondía estos mensajes, si tenía una comunicación fluida, ¿en qué términos? No, 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 joven. No, no sé, cuero, no sé, cuero. Me ha hecho víctimas. Ajá. Bueno, y ahora usted va a reunirse con el abogado a los efectos de hacer qué trámites, ¿qué van a pedir en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación? Sí, quiero ver, para que me hagan unas toques y me digan qué nos pasó. Ajá. Y que, y que, y que abrigo, si me sigue todo esto de lo del inicio. Sí, es que hay una niña que está aquí con vos y tiene una foto de su ley, a todos los votos que tiene. Como ven, discúlte. Sí. Sí. Ustedes podrían venir, porque yo tengo con las fotos de cuando va a aquel... ...del amor de mi hija, está tosia, gonciadita. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Ana María, yo entiendo que usted también está todavía shockeada a partir de esta noticia y no la queremos molestar más. Vamos a hacer lo siguiente, yo le voy a pedir que no corte, así se comunica con la producción y acordamos esta visita de nosotros en su casa. Le agradecemos mucho y estamos para lo que necesite. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, ahí está, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.